Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En segundos afuera. Bueno, el tema del día, muchachos, habla de elecciones. Se va escribiendo día a día la historia no solo del mundo, sino también de Latinoamérica. Y en el día de ayer fue uno de esos días históricos, en este caso por la elección que se produjo en Brasil. Este país latino, hermano, y uno de los países potencia en esta parte del mundo. Que para nosotros, te digo, va a tener una, creo yo, una importancia relevante el resultado que pueda llegar a tener en esta elección. Y digo que pueda llegar a tener porque no lo tuvo. Tuvo un resultado que hace que haya una segunda vuelta, va a ser el 30 de octubre. Ayer se enfrentaban Luis Inacio Lula da Silva, 76 años para él. Vamos a hacer una especie de ficha técnica de cuáles eran, porque está recontra polarizado. El resto de los candidatos que no figuraban o no eran importantes hasta el día de hoy. Claro. Que ahora les vamos a explicar cuál es la relevancia que van a empezar a tener esos terceros, cuartos candidatos. Bueno, te decía, el partido de los trabajadores, el PT, que tuvo como candidato a Luis Inacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, allá entre 2003 y 2010, el primer jefe de Estado brasileño salido de la clase obrera. Durante su gestión, unos 30 millones de brasileños salieron de la pobreza. Condenado por corrupción en 2017, encarcelado en abril de 2018 y liberado en noviembre de 2019. Con todo ese derrotero, Luis Inacio Lula da Silva aparecía en las encuestas como el ganador definitivo por muchos puntos de diferencia de esta elección que se produjo en el día de ayer en Brasil. Por otro lado, el partido liberal con el presidente actual en la gestión, el señor Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército de Brasil, acusado regularmente de difundir información falsa, su estilo provocador, seduce a los principales partidarios, digamos la derecha de Brasil. Su gobierno se ha visto sacudido también, como todos los gobiernos en gestión durante la pandemia, pero en el caso de Brasil, él endilgándole a Bolsonaro un muy mal manejo de la pandemia con 680 mil muertos como resultado en su país. Creador de frases como gripecinia. La gripecinia, exactamente. Bueno, y por último, con la crítica de que en campaña, hace algunos días nada más, aprobó un paquete de ayudas sociales, digamos planes, para llamarlo y tener una palabra un poco más conocida en la Argentina, antes de los comicios. Bueno, también criticado por esa parte. A ver, vamos a hablar de encuestas, de expectativas, de resultados y de lo que se viene para el 30 de octubre. Por eso recibimos en el aire de Estación K2 a Juan Francisco Venturino. Él, además de abogado, es analista internacional. Ha redactado artículos para Clarín, perfil, ámbito financiero, crónica, entre otros. Le damos la bienvenida, el agradecimiento por contactarnos. Juan Francisco, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, el agradecido soy yo de estar conversando esta media mañana con ustedes, vamos a decir. Bueno, bienvenido al aire aquí de Necochea, en Estación K2. Bueno, queremos meternos un poco en el análisis. Podemos presentar crónicas, resultados y demás, Juan Francisco, pero creo yo que con el tacto de un analista internacional vamos a tratar de entender un poco más qué es lo que ha ocurrido en el día de ayer en Brasil, creo yo, para ponerle un título, si me permite la opinión, un resultado bastante sorpresivo, por lo menos por lo que decían las encuestas, ¿no? Bueno, primero hiciste un gran resumen de quiénes eran ambos contendientes y también mencionaste algo muy importante, ¿no? Algunos días antes de las elecciones, Bolsonaro aumentó de manera, digamos, consistente, lo que se llama auxilio Brasil, es una forma de planes, ¿sí? Que bien los conocemos aquí en la Argentina y que lamentablemente pareciera que han venido para quedarse, ¿no? Todo este panorama es el que hoy está, de alguna manera, circulando en Brasil, ¿no? Y como bien decías también, dos contendientes, dos contrincantes, dos opositores, vienen las antípodas, ¿no? El uno del otro. Respecto a eso, y ya me meto en lo que hablaban las encuestas, Juan Francisco, que lo daban casi como ganador a Lula da Silva, esto es explicar un poco también como es el sistema electoral en Brasil, es un sistema presidencialista, o sea que tienen que obtener una diferencia para poder ser electos de manera definitiva y no tener que ir a un balotage como ocurre también en la Argentina, ¿no? Exactamente. Tienen que tener como mínimo la mitad de los votos, y entonces con esta cuestión, o una diferencia lo suficientemente sustanciosa, como para, todo eso no se ha dado, y van a ir a un balotage. De hecho, las encuestas, había de un lado y del otro, una vez más se han equivocado, por ahí no sé, se equivocaron en la diferencia de puntos, porque había un mínimo de 5 o 6 puntos, y había otros que decían hasta 14 puntos por arriba de Bolsonaro, o sea, Lula por arriba de Bolsonaro. Ahora bien, la diferencia estuvo, pero no fue tan consistente, es decir, que hubo una enorme recuperación de parte de Bolsonaro en los últimos tiempos, se ha cortado la distancia, y por supuesto ahora empiezan también a jugar los otros, que por ejemplo, que fueron indicados por su propiedad, porque salieron muy chiquitos, pero que ahora empiezan a tener, obviamente, gravitancia, ¿no? Empiezan a jugar ellos en primera más que otros, digamos, ¿no? Claro. Bueno, porque decíamos, de las encuestas habían pegado muchas el porcentaje que iba a obtener, en este caso Lula da Silva, pero como decís, es como que no esperaban que Bolsonaro tenga una muy buena elección. Respecto a esto, vamos a llamar al RIN, a Simón Tebet, que es del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, que con 4 y 3% respectivamente fueron nosotros contendientes a ser candidatos a presidente de Brasil, y que hoy serían... ¿Está mal si digo que son como una especie de Sergio Massa en la elección brasileña, Juan Francisco? No, para nada, para nada, al contrario, al contrario. Lo que pasa es que para no meternos acá en la Argentina, vamos a tomar esta licencia y vamos a decir, hay que ver qué grado de panquequismo tienen estos muchachos, ¿no? Ok, ok. Y la picanteamos un poco. Dale. Y, digamos, estos dos son los que, de alguna manera, y hay que decirlo, ¿no?, también, Simón Tebet, casi 5 millones de votos válidos, y en el caso de Ciro Gómez, estamos hablando de 3.600.000. O sea, no son números, lo que pasa es que ahí recordemos que son muchos más, y que Jair Bolsonaro, sacando casi 51 millones de votos, se quedó con el 43%, y en el caso de Lula da Silva, con 56 y un poquito, el 48%. Estos son los números de Brasil, un país bastante populoso, y que además, como decimos, que tiene enormes diferencias, por supuesto podríamos hablar ahora de la situación brasileña, de la cuestión del narcotráfico hasta el tema económico, pasando por todo, ¿no? Pero sustancialmente el discurso político bien, bien enfrentado, ¿no? Y además, haciendo comparaciones lascivas en todo momento de Bolsonaro diciendo, no quiero que la Argentina vuelva a ser, o se parezca a Venezuela, o compara con, de alguna manera, los países que se encuentran degradados, ¿no? Una especie de, yo soy el salvador. ¿Sabés qué sentí también, Juan Francisco, que desde la Argentina también como que tomamos partido un poco de Bolsonaro, te lo voy a poner en una comparación cruda, Bolsonaro-Macri, y Lula da Silva, Cristina, o en este caso Alberto, si se quiere, digamos que también como que los nacionales toman partido por esa elección en Brasil. Totalmente, totalmente, porque recordemos que además tiene que ver como esta idea, ¿no? De la contienda, como bien decías en un comienzo, esta idea de adversario, si se quiere, no de conflictos de intereses, sino de enemigos, ¿no? Una especie de anulación de lota. Bueno, y esto en realidad lo que hace, de alguna manera, tiende más rudimentaria a la política, ¿no? De alguna forma lo que hace es una política más básica, más escasa en términos de programa, ¿no? De propuesta, y sí de anulación y de agresión con el otro, ¿no? Una especie de, si está él, nos hundimos, si estoy yo, nos salvamos. Bueno, fue un poco la declaración de Bolsonaro también, ¿no? Si ustedes están votando un cambio, guarda que el cambio puede ser para peor. Claro, claro, claro. Insisten en este punto, ¿no? Y pareciera que da réditos, ¿no? Porque eso convoca, de alguna manera, a los desinteresados en la política, que cada día son más, ¿no? Si bien algunos ya han elegido a Bolsonaro, y otros a Lula, a Silva, y otros habrán votado a Ciro Gómez, y algunos no han votado, o han impugnado sus votos, o lo han hecho en blanco. De hecho, bajó la cantidad de votantes, ¿eh? Otro dato también, bajó el 72 cuando la última elección había sido el 78. Bueno, ahí viste la tecla. Ese 6%, no es un tema menor, no es sólo el 6% que, en última, de alguna manera, se dirime con ellos ausentes. De alguna manera, la nota distintiva de esto, y es muy común denominador, no sólo de Brasil, sino, de alguna manera, de la región en general, y de vida del mundo, es de que cada vez la política, de alguna manera, tiene menos romance, ¿no? Y menos convocatoria, porque sienten que no va a cambiar. Los de unos y los del otros. Digo, de alguna manera, pareciera que es el fracaso, ¿no? En algún punto, de cómo comunican, de qué es lo que hacen, de no sentirse representados, ¿no? Pareciera que un denominador pasa en la Argentina igual, digo, y le van a votar al frente de todos, el día de mañana, o quienes votarán a puntos con el cambio, o a otro partido de izquierda, de centro de lo que fuera, o libertarios, de alguna manera están demostrando en un punto el fracaso, ¿no? Porque, fíjate vos, ¿a dónde tienen que apuntar muy fuerte los políticos hoy? Tienen que apuntar a los indecisos, a los desinteresados, porque esos son los que, de alguna manera, te terminan torciendo, en un punto, una elección. Porque tenés los que están a favor, tú decís los que están en contra. Ahora, hay un montón de gente que no te registra y no le importa. Y digo, cada vez pesan más. Y esto habla, insisto nuevamente, de un fracaso en un punto de la política, tal y como la conocemos, para gobernar lo ajeno, ¿no? Como sistema democrático. Por supuesto, lleno de valencias, pero mejor que cualquier autoritarismo. Pero, insisto, en este común denominador, puedo decir, parecía que la política no necesita convocar, no necesita convencer, o lo tiene que hacer, pero de una manera muy rudimentaria, en que la mayoría de la gente está, o se siente de alguna manera, vamos a decirlo, ¿no? La enorme mayoría de unos y de otros se siente, de alguna manera, desencantada por la política. Es una especie de votame a mí porque el otro es peor, nada más que eso. Sí, tristemente, tristemente, pareciera que los votos, en lugar de poner a alguien, sacan al que está, ¿no? O corrigen, ¿no? En un punto. Juan, apuntando a esto, te consulto, 30 de octubre, se viene un balotage de una elección que, repito, creo que va a ser muy importante para la región, ya me voy a meter en la última pregunta con eso, pero te consulto si ya hay una especie de sondeo de los votos que te consulta hoy de Tebet y de Gómez, para qué lado se pueden inclinar, si es uno para cada lado. Hoy, creo yo, Lula dijo, el lunes comienza mi campaña hasta el 30 de octubre, tienen que salir a seducir esos votos, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí está. En el caso de Cigo, claramente, ese 3%, por ser de izquierda, insisto nuevamente, no son inmediatamente trasladables, los votos son personas, las personas toman decisiones en el último momento, siguen por las emociones, habrá que pensar mucho en el tema de la campaña, a quién ganó con esta polarización, pero pareciera que los de Tebet van a ir para el agronegocio, para el centro, pensando en Bolsonaro, ¿sí? Y los de Cigo, más familiarizados con izquierda, podrían potencialmente ir para Lula. Insisto nuevamente, probablemente algunos que han votado a Tebet directamente no quieran votar ni a Bolsonaro ni a Lula, y lo mismo con el caso de Cigo. Y no son números menores, como les hemos dicho, es mucha gente que pareciera que lo van a definir eso. Y también lo pueden definir algunos otros, que hoy, por ejemplo, no digo que hayan votado a Bolsonaro y que después vayan a votar a Lula, a Silva, o viceversa, probablemente ellos ya tengan una definición, pero llegado el caso, van a haber algunos que por ahí no fueron a votar y se tiran en, de alguna forma, o todo lo contrario, que digan, si son estos dos yo no voy. Y estamos hablando de, digamos, de un número de casi ocho millones de votantes. No es un punto menor. Juan, ahora... Con mucho menos se agranda la diferencia, ¿no? Te hago la última y te planteo análisis de alguien que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Necochea, y que hablamos de política casi siempre de una cuestión de estar alineados o no, y ahí te lo voy a plantear en el marco internacional. ¿Qué, haciendo un análisis mezquino, qué le conviene a la Argentina en este caso? ¿Nos conviene que gane un Lula para estar alineados en la próxima etapa? ¿Nos conviene que gane un Bolsonaro por si cambia el gobierno en Argentina? ¿Qué... a Argentina qué le conviene de esta elección? Es una gran pregunta. Lo primero que me gustaría responderte, y siendo absolutamente honesto, es a la Argentina primero le conviene saber qué quiere ser. ¿Qué se quiere dejar? Y ahora no está por tu pregunta y lo que digo es, hasta aquí, con Bolsonaro no se ha ido mal, porque no hay una filiación ideológica. ¿Sí? Esto está claro, la Argentina estuvo en los filoneos, no se llevó bien. Ahora bien, de cara en adelante, hay una cierta filiación del gobierno actual con el gobierno de... o lo que fuera, de alguna manera, el gobierno de Lula. Ahora, insisto nuevamente, ¿en qué sentido nos conviene? Bueno, primero nos conviene saber qué queremos ser nosotros, para luego sí, tener una relación más madura con Brasil, ¿no? Si no sabemos qué queremos nosotros, pensémoslo en términos de individuos, de personas humanas, ¿no? Si no sabemos qué queremos nosotros, no sabemos primero con quién salir y para qué, de alguna manera, ¿no? Y siempre entendiendo que es conveniente tener una buena relación con Brasil, ¿no? Por el tamaño de país. Yo te diría, más que conveniente, te diría, es imprescindible. No solo por el tamaño, sino porque además Brasil ha sido y es al día de hoy el principal socio comercial de la Argentina, digamos, en términos cuantitativos. Insisto nuevamente, no es el único socio comercial, no es que nos pasa todo por Brasil, pero sí es un socio, el más importante que hoy tiene la Argentina. Entonces, nos convendría siempre llevarnos bien, pero que además digo, insisto, llevarnos bien porque los negocios pueden seguir, ¿no? Llevarnos bien en términos maduros, de saber si esta relación puede crecer para mejorar a ambos, para ser mejores a ambos. Pero bueno, por supuesto, para ello falta, ¿no? Habrá que esperar entonces, 30 de octubre, el próximo capítulo, seguramente estaremos comunicados por aquellos días para escucharte también y recibir tu análisis. Te mandamos un abrazo y gracias. Con todo gusto, un fuerte abrazo a ustedes. Juan Francisco Venturino es abogado, analista internacional, ha redactado artículos para Clarín, Perfil, Ámbito y Crónica, entre otros, analizando un poco las elecciones de ayer en el Día de Brasil para repasar un poco los datos. Ganó Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva ayer con el 48,25% de los votos. 43.1 metió Jair Bolsonaro. Y otro dato también, dato de color, para finalizar. El 30 de octubre es el Balotage. El ganador recién va a asumir el poder en Brasil dos meses después. El 1 de enero de 2023 sabremos, o sea, estará ya con la banda, el nuevo presidente brasileño. El 1 de enero de 2023 sabremos, o sea, estará ya con la banda,